Música Bienvenidos al Flash Informativo Semanal, esta es la información más relevante generada en la Administración 2007-2009 en la última semana transcurrida en el mes de enero. Le presentamos la información. El miércoles pasado se llevó a cabo el miércoles comunitario en la Agencia Municipal de San Antonio. El presidente municipal, licenciado Julio César Ruiz González, acompañado de su equipo de trabajo, se dio cita hasta este lugar para poder convivir, platicar y resolver la problemática de los habitantes de este lugar. Esta es la nota. Es un gusto estar aquí en San Antonio visitándolos y pues llevando a cabo el miércoles ciudadano. El miércoles ciudadano que ha sido pues un instrumento que nos ayuda a tener esa cercanía con nuestros ciudadanos para que podamos escuchar de sus necesidades, de sus problemas. Es el mismo proceso para todas las obras. Primeramente, pues bueno, ver que realmente es una necesidad aquí en la comunidad y que ustedes puedan hacer llegar la solicitud al ayuntamiento para que ellos puedan contemplarlo dentro del presupuesto que se tiene destinado para este año 2009. Atendiendo a la convocatoria que lanzara el ayuntamiento municipal, se dieron cita hasta el campo de fútbol de la Agencia Municipal de San Antonio, los habitantes de dicho lugar. El licenciado Julio César Ruiz González recibió a los asistentes, quienes en todo momento agradecieron la presencia del alcalde y de su equipo de trabajo. Iniciada la sesión, los ciudadanos se dieron a la tarea de resaltar a esta administración por los beneficios recibidos durante su gestión. Además, hicieron algunas peticiones para mejorar la imagen, seguridad vial y forma de vida en San Antonio. El licenciado Julio César Ruiz González se comprometió a iniciar gestiones para poder seguir sirviendo a sus ciudadanos con acciones que generen mejores oportunidades para su desarrollo económico, cultural y social. Vista Hermosa impulsa su crecimiento y recibe grandes beneficios. Es de esta manera que se dio por inaugurado el tanque de almacenamiento de agua y también la calle Gómez Farías. Este día la profesora María de Jesús Ocho Ortiz fue quien presidió el evento en representación del licenciado Julio César Ruiz González que se encontraba de gira de trabajo en la ciudad de Guadalajara. Le presentamos la información. En un evento con la afluencia de los ciudadanos de esta delegación se llevó a cabo la inauguración del tanque de agua que tiene una capacidad de 250 metros cúbicos para el almacenamiento del vital líquido. En otro punto de la delegación, la profesora María de Jesús Ocho Ortiz, en representación del licenciado Julio César Ruiz González, dio por inaugurada también la calle Gómez Farías, cuyas obras consistieron en la construcción de 702 metros cuadrados de empedrado, banquetas, drenaje y línea de agua, todo con una inversión de 294 mil 968 pesos. Mucho gusto ver, ¿verdad? Sí. Con ganas de poder yo trabajar para ayudar también. Ah, pero usted ya trabajó. ¿Y yo? Ajá. ¿Está contenta? Sí. Está bien emocionada, pobrecita. Pues es el trabajo que se hace para ayudarlos a que ustedes tengan una mejor calidad de vida, que vivan en mejores condiciones. Que pueda caminar bien, ¿verdad? Y que pueda caerse, porque había mucha piedra. Y ahora está parejito. Pero ya se camina con más tranquilidad, ¿verdad? Sí, pero no puedo yo sola. No puedo si me dio la mano. Ah, pero así va a estar mejor todavía, ¿verdad? Más segurita. Sí. Que está muy bonita, quedó muy parejita. Y ahora sí les digo, puede venir un sitio, porque a veces se pone el enfermo alguien y que no sube el sitio, porque para allá no sube. Eso es bien importante. Y ahora ya va a poder entrar al sitio y llevar a las señoras. A los enfermos. Y luego hasta zapatillas se van a poder. Ay, pues que los felicito. Y que gracias a Dios y a ustedes se hace posible lo bonito, ¿verdad? Lo arreglado y todo, ¿verdad? Que todo esté bien y que Dios los bendiga. El licenciado Julio César Ruiz González se dio a la tarea de visitar algunas de las obras que se están llevando a cabo en este momento dentro del municipio. Es así que asistió a la colonia Bugambillas, específicamente en la calle Tulipanes, donde los vecinos lo recibieron para acompañarlo a hacer el recorrido y supervisión de dicha obra. Esta es la nota. El presidente municipal se dio a la tarea de realizar un recorrido por la obra de la calle Tulipanes en la colonia Bugambillas, realizándose trabajos con la construcción de 1.815 metros cuadrados de empedrado ahogado en concreto, construcción de drenaje con una longitud de 150 metros, construcción de 300 metros de machuelos de concreto y construcción de 170 metros de línea de agua y 22 tomas domiciliarias, con un costo de $456,640 pesos. Además de dar seguimiento a esta obra, surgieron algunos nuevos proyectos con los colonos para llevarse a cabo en una de las áreas verdes del lugar, donde se pretende gestionar más apoyos para convertirla en un parque, en donde los ciudadanos puedan recrearse y convivir con sus familias y amigos. La delegación de Tulipanes continúa con su mejora urbana. Es de esta manera que se llevó a cabo la construcción de la calle Nigromante y la calle Morelos, inaugurada por el licenciado Julio César Luis González y su equipo de trabajo. Esta es la información. Esto no tendría ningún sentido si no fuera, porque son obras que realmente la gente necesita. Pues, muchas gracias a Aurelio, señor, a todo el ayuntamiento. Muchas gracias a todos por su cooperación. No es todo fácil ni trabajoso, porque es de mucha guerra ya a todos los ayuntamientos. Estamos agradecidos con toda la cooperación que nos han dado. El Tulillo se vio beneficiado con la construcción de la calle Nigromante, con 1.050 metros cuadrados de empedrado ahogado en concreto, 350 metros lineales de machuelos, 1.113 metros cuadrados de empedrado, 100.11 metros cuadrados de banqueta con un costo de 579.458.89 pesos. En la calle Morelos se realizó la construcción de 110 metros lineales de machuelos, 110 metros lineales de huella de bordo, 495 metros cuadrados de empedrado ahogado y 200 metros de línea de agua con un costo de 110.030 pesos. O pues hemos agarrado muchos beneficios, cuestión de que en días pasados pues era mucha tierra, pasaba un carro y llenaba todas las casas de tierra, estaba uno afuera y no podía estar por cuestión de todo eso de la tierra. Y gracias a esto pues ya se quitó eso un poco, ¿verdad? Que espero que terminen acá para que se termine. Sí, muy bien, muy bien, ya quedó ya muy bonito, ya no hay tierra, ya no huele a polvo, ya. Muy bien todo. Ah, pues allá no hay charcos, no hay paredones, no hay piedras, no hay nada, es muy bonito. Grandes noticias se generan en la delegación de La Garita. La Garita donó al municipio de Tamazula un terreno de casi 3 hectáreas para la construcción de un fraccionamiento de 56 viviendas con unidad deportiva. Gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Tamazula, se han obtenido para la electrificación del lugar 591 mil pesos, 78 mil pesos para la construcción de la línea de agua, 210 mil pesos para el drenaje y 810 mil pesos para la construcción de la unidad deportiva. El sueño de muchos de los habitantes de La Garita de contar con un techo propio donde vivir se verá realizado muy pronto gracias al trabajo decidido de la delegación y de la administración municipal 2007-2009. Una satisfacción muy grande para los habitantes de La Garita el hecho de hoy darles una noticia de que es un sueño que teníamos todos los habitantes de La Garita, el tener una unidad deportiva. Bueno pues estamos muy contentos y al mismo tiempo queremos agradecer tanto al señor delegado Abel como al Ayuntamiento que si nos ha apoyado ya que estuvimos solicitando su apoyo para nuestras casas y yo creo que si Dios quiere pronto las vamos a tener. Muchas gracias. Agradecemos su atención y su participación del flash informativo semanal con las noticias más importantes generadas durante esta última semana en la administración 2007-2009 presidida por el licenciado Julio César Ruiz González. Lo esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias.